A pesar de los contratiempos que enfrentó Back in Open Air debido a los aguaceros torrenciales en Alemania, Megadeth pudo subir al escenario y tenían un invitado muy especial con ellos, del cual no avisaron nada. Por segunda vez desde su salida de la banda, el legendario Marty Friedman se unió a Megadeth para tocar los solos que todos conocen, y mostrar a Megadeth como una banda de tres guitarristas. ¡Gracias! 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 La primera vez que hicieron esto fue en febrero en un show en Japón. Según Friedman, áoles de este año, lo más difícil de volver al escenario con Megadeth fue recordar los solos de la forma en que los fanáticos quieren que se toquen. Si hubiera algún desafío, supongo que sería tocar los solos de la forma en que los fanáticos los recuerdan, que es algo que quiero hacer. Mi forma de tocar ha evolucionado mucho desde que salieron esas canciones, y hay muchos matices que naturalmente haría de manera diferente ahora. Tuve que resistir la tentación de tocarlo como lo haría en 2023 y cenirme a la forma original. Por ejemplo, en un par de esas canciones, ingresé el solo en el tiempo fuerte, siendo la primera nota la base del acorde. Definitivamente evitaría ambas cosas ahora, pero aparentemente estaba bien con eso en ese entonces.